¿Cómo estás llevando esta futura segunda paternidad? Con muchas, muchas, muchas ganas de ya cerrarlo. Es una cosa que tenía claro desde que tenía 15 años, que quería ser padre antes de los 30. Lo he cumplido, también el millón de euros, eso no. Pero, por lo menos, lo de la paternidad lo he conseguido. ¿Qué va a ser? Niña. ¿Y el nombre ya...? No, no tenemos ni puñetera idea. ¿No? No. O sea, tenemos ahí varios, varios. Está Roma, está Bianca, está Triana, Martina, pero no tenemos nada claro todavía. No tenemos nada claro. Pero esperemos que antes de diciembre que nace lo tengamos un poquito claro. ¿Y os plantáis ya? ¿O lo que Dios quiera? ¿O nunca se sabe? Sí, es un poco cursi, pero ya tenemos la parejita, yo ya me la corto. A lo mejor uno random dentro de 30 años, pero de momento... ¿No sois muy jóvenes? O sea, lo habéis tenido sobre todo Marina, ¿lo habéis tenido...? Ya, pero después cuando tengamos 45, seamos jóvenes todavía, pues poder disfrutar de los viajes y dejar a los niños en casa, eso también mola mucho. Lo hemos podido hacer, así que ahí hasta adelante.